Actualizamos la primera de las informaciones correspondientes a la síntesis nacional. En medio de una fuerte polémica, el oficialismo cordobés logró aprobar la suma del boleto de transporte urbano en 5 pesos 30 centavos en una sesión que duró menos de 15 minutos. El hecho polémico desde el inicio desembocó en una fuerte manifestación popular fuera del Consejo Deliberante que terminó con 7 detenidos y 5 policías heridos. En plena votación, la polémica se desató luego de que el radicalismo, pese a la oposición de los otros bloques, incorporara al Consejo Suplente Alberto Guzmán para conseguir la mayoría y aprobar la suma. Guzmán fue sumado en lugar de Guillermo Farías, quien se encuentra de licencia. El oficialismo llamó a sesiones en tres oportunidades y ante la falta de quórum consideró que ya estaba en condiciones de incorporar a un actor más. En tanto, el boleto pasará de costar 4 pesos con 10 a 5 pesos con 30 a partir del 10 de febrero.